¿Cómo estás amigo? Bienvenidos al canal hermano Aleja Noticias S.B. Necesito que se suscriban para que este canal vaya creciendo poco a poco. Agradezco por las personas que se han suscrito. Somos 167, éramos 168 pero se fue uno, pero bueno, se fue uno, viene cinco, así que no hay ningún problema. Aquí no es a presión de que ustedes quieran unirse o sea, no al canal. Lo importante es de que escuchen el mensaje. Bueno, ya vieron que la prensa gráfica el viernes 28 de febrero, o sea, este día, en su portada puso que Nayib O'kele tiene una alta aprobación. Dice, presidente, si era tercer trimestre con una ligera baja respecto a la última medición. Imagínate que todavía viene con un mensaje así, oscurito, ¿verdad? Pero, si te das cuenta, es el 85.9 y el 10.4 es el que opina que va por un rumbo correcto. Y te voy a decir una cosa. La gente que está aquí, en Estados Unidos, habla bien de Nayib O'kele. Todos nosotros, los saboreños que vivimos afuera, vemos con buenos ojos lo que está haciendo nuestro presidente. Yo no sé en qué pensás tú o qué pensás vos, mejor dicho, verás que nosotros morseamos en El Salvador. ¿Te sientes bien que Nayib O'kele está gobernando? ¿Te parece bien el plan control territorial? Eso te queda para que te lo contestes vos mismo. Pero nosotros, pues, estamos contentos de tener un presidente que ahora sí trabaja para el pueblo, no un presidente como los anteriores, que solo trabajaba para las cúpulas, para un grupo X. Ahora no, ahora es muy diferente. Ojo, ahora es 28 de febrero del 2020. Estamos a un año para quitar esa maldita asamblea legislativa que está haciendo mucho daño al pueblo salvadoreño. Vamos a ver un rato lo de la asamblea legislativa. Si ustedes se dan cuenta, ayer, pues, se hizo la comisión para poder enjuiciar a Norma Quijano. Y llegaron ahí las cheladas, pues, ellos lo van a, lo van a, lo van a acusar y le van a hacer antejuicio. Así que este es un chiste. Este es uno de los chistes que no se debe de olvidar cuando sea el 2021. Porque ahorita Norma Quijano se puede salvar de todo. Pero el 2021 vamos a ver. También superaron el veto del presidente por las votaciones en el exterior. Y dicen que ahora nosotros, que vivimos afuera, tenemos que conseguir un abogado y que el abogado nos haga una, una carta jurada para poder votar. Imagínate hasta dónde llegan estos malditos que no quieren que nosotros podamos votar por los alcaldes. Es una decepción que estos jueguen con nosotros. Pero el 2021, con la ayuda de ustedes, mis hermanos que están en El Salvador, no voten por Arena, no voten por el FMLN, por favor. Eso se los suplico. No voten por ellos. Acuérdense que ellos han sido el mal, el cáncer de la política en El Salvador. Ahora se hacen las víctimas, las pobres. Así que tienen un año, nada más. Un año. Porque se van a ir. Y ahí pueden ver todo lo que la Asamblea Legislativa hace. Así que, quédense entre nosotros. Sacarlos de una vez por todas. Así que, suscríbanse a mi canal. Yo soy José Iraeta. Los espero hasta el siguiente video.